Rodaje, programa patrocinado por Riauto Piana Automóvil Piana Automóvil Bienvenidos a Viana Automóvil Hoy les presentamos el Alfa Romeo Tonale Alfa Romeo ha iniciado un nuevo capítulo de su historia con el lanzamiento de su primer SUV compacto aunque realmente se trata de un CUP, es decir, de un Coupé Utility Vehicle El Tonale está generando muchísimo interés ya que estamos ante el primero de una larga lista de modelos totalmente nuevos que irá introduciendo la compañía Alfa Romeo en base a un ambicioso plan estratégico que ha sido puesto en marcha Es un coche muy bonito, elegante que sin lugar a dudas gana al natural Mide 4 metros y medio El maletero tiene una capacidad de 500 litros y todas las versiones llevan caja de cambios automática TFT de doble embrague y 7 velocidades Si echamos un vistazo al frontal rápidamente nos cautivará la mirada del Tonale Los grupos ópticos, delgados y estilizados tienen una posición horizontal y conectan con la parrilla que mantiene la clásica llamativa forma Alfa Los faros tienen configuración Full LED de largas y cortas con matriz inteligente que gestiona 12 módulos LED diferentes para ofrecer las mejores prestaciones de iluminación en cualquier carretera y condición meteorológica Las luces de giro, los intermitentes dinámicos y la iluminación de bienvenida subrayan la actitud premium del Tonale Los laterales interpretan la antigua línea del clásico Giulia GT El diseño de las llantas es limpio de puro diseño con aspecto muy técnico cuyas pinzas de freno, Brembo, llevan cuatro pistones La parte trasera es envolvente y deportiva Las luces traseras LED parecen pinceladas de un artista El diseño interior del Tonale está inspirado en la historia de Alfa Romeo en la competición El volante deportivo, cómodo, está guiado por la ergonomía y la funcionalidad Las levas de cambio son de aluminio y el botón de arranque y parada se sitúan en el propio volante La pantalla táctil, responsiva y con reconocimiento de voz lleva asistentes de Google y Alexa para mejorar tus viajes El cargador de móvil, el Upper CarPlay y el Android Auto son inalámbricos El sistema de navegación es clave con muy buena visibilidad y muy intuitivo La otra pantalla, situada entre el velocímetro y el cuenta revoluciones tiene un aspecto sofisticado con gráficos de inspiración tradicional y da la información adecuada en cada momento señalando cuando interviene la conducción en eléctrico La experiencia DNA se establece en un selector giratorio que permite escoger los diferentes modos de conducción deportiva, natural y económica El Tonale es el primer coche electrificado de Alfa Romeo Estrena tecnología híbrida ligera MEF de 48 voltios y una batería de 0,8 kilovatios hora con un motor gasolina de 1.5 litros y 4 cilindros Está disponible en dos niveles de potencia 130 caballos y 160 caballos El motor eléctrico es capaz de impulsar el coche de forma exclusivamente eléctrica a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora Límite que ya hay en ciudad en calles de un único carril por sentido En cuanto se conduce el Tonale y de forma inmediata se transmiten unas sensaciones extraordinarias de seguridad con una dirección y suspensión que hacen que el coche vaya siempre por donde quieras Es una dirección que transmite mucho y obedece instantáneamente de tal forma que permite enlazar curvas a ritmo alegre de manera muy sencilla gracias a su gran agilidad El funcionamiento del sistema Dynamic Torque Factory ayuda a mantener el coche en la trazada óptima de cada curva Hablando de seguridad El Alfa Romeo Tonale presenta un nivel 2 de conducción autónoma para obtener una experiencia de conducción con total tranquilidad Control de crucero adaptativo inteligente Centrado de carril Frenada de emergencia Asistente de velocidad inteligente con reconocimiento de señales de tráfico Detección de somnolencia del conductor y muchos más sistemas de seguridad que permiten disfrutar de la conducción del Alfa Romeo Tonale Los motores con motor gasolina de 130 caballos y 160 caballos así como un motor diésel de 130 caballos ya están disponibles en nuestra concesión de Logroño Para el 2023 Alfa Romeo comercializará el motor híbrido enchufable de 275 caballos para completar la gama del Tonale Ven a probarlo a Viana Automóvile Avenida de Mendavia 16, Logroño Bienvenidos a RIAuto Hoy les hablamos del nuevo Peugeot 3008 en su versión híbrida enchufable La electrificación de los vehículos en todas las marcas hoy es una realidad Peugeot responde a esta necesidad de reducción de emisiones de CO2 sacando una nueva versión un nuevo motor híbrido enchufable con dos versiones disponibles la versión de 220 caballos se compone de dos motores un motor térmico de gasolina asociado a una caja automática de 8 velocidades de 180 caballos de potencia y un motor eléctrico de 110 caballos funcionando hasta 135 kilómetros por hora en su versión de 300 caballos la idea es la misma este motor térmico de gasolina en este caso de 200 caballos con esta caja automática y este motor de 110 caballos presente en el eje delantero del coche y un mismo motor eléctrico de 110 caballos ubicado en el eje 3.0 del coche lo que nos permite alcanzar una potencia acumulada de 300 caballos en tracción 4x4 esos dos vehículos presentan una autonomía en WLTP en eléctrico puro de 50 kilómetros lo que nos permite llegar a reducir tanto los costes de uso y tener un vehículo ecológico para un uso diario recargando el vehículo a diario la pregunta es saber ya que tenemos vehículos disponibles en diesel gasolina híbridos enchufables por qué comprar un vehículo híbrido enchufable hoy en día el primer motivo podría ser un poco más racional en su versión eléctrica usando el vehículo a diario para un uso mixto o en ciudad con esos 50 kilómetros de autonomía vamos a hablar de unos costes de uso rodeando un euro cada 100 kilómetros cuando con un vehículo térmico equivalente estaríamos hablando más o menos de unos 10 euros cada 100 kilómetros esto representa un ahorro sustancial punto de vista más ecológico al tener una autonomía en full eléctrico todo eléctrico de más de 40 kilómetros esos vehículos vienen con la etiqueta cero emisiones lo que nos permitirá en ciudades grandes poder acceder al centro ciudad la idea la idea es haciendo un viaje largo salir con el coche en gasolina con el motor de gasolina programando la recarga la reserva energética del vehículo guardando esos 50 kilómetros de autonomía en full electric para poder por ejemplo acceder al centro de Madrid hacer nuestros recargos y volver a Logroño en modo térmico con el motor de gasolina a partir de 2023 el acceso al centro ciudad de las ciudades de más de 50.000 habitantes pues será reservado a vehículos de etiqueta azul la de cero emisiones zonas en las cuales se podrá acceder con nuestro 3008 de 220 caballos híbrido enchufable acabaré con los motivos de compras diríamos más racionales de compra de vehículo híbrido enchufable siempre que sea enchufable siempre que tenga esta etiqueta cero emisiones con la disponibilidad del plan MUV3 plan de ayuda estatal que contempla una ayuda de hasta 5.000 euros por comprar este coche de un punto de vista más pasional en este caso podemos destacar diría el silencio para un uso a diario de este coche la ausencia de ruidos la ausencia de vibraciones el no cambiar de marchas porque en su motor eléctrico muy agrada de conducir no notamos ningún cambio de marchas y para los más apasionados esta potencia acumulada la presencia de este motor eléctrico que empuja directamente desde cero revoluciones tenemos siempre esta potencia disponible pues hace que aunque en el papel sólo sean entre comillas 220 caballos para la versión más pequeña o 300 caballos para la versión más potente diríamos que eso equivaldría a una versión térmica de unos 15 caballos más ¿por qué? porque en un vehículo térmico el par el par máximo el par motor del coche la fuerza el empuje siempre lo tenemos disponible a más altas revoluciones cuando con la presencia de esos dos motores el vehículo empuja desde cero en un primer tiempo empujando con el eléctrico y siguiendo con el térmico me despido invitándoles a RIA AUTO estamos polígono la portalada calle circonde número 24 para descubrir y llegar a probar nuestro nuevo 3008 y entenderéis por qué nuestra versión híbrida enchufable en su 3008 fue el sub híbrido el más vendido en su segmento el año pasado rodaje programa patrocinado por RIA AUTO VIA AUTO VIA AUTO MOVILE